Gracias, gracias Claudia. Como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver para este miércoles en nuestro estado de Sonora. Justo como le habíamos anticipado, pues ya desde hace una semana, ¿verdad? Usted se acuerda, vamos a estar viendo el paso de humedad, algunas precipitaciones, pero no con esas condiciones que usted nos preguntaba. No, no, no. O sea, lo que vamos a tener son lluvias, como se tienen lluvias en esta época del año. Y mire usted, vámonos al detalle. Así le platico que Villajuares va a amanecer en los 17. Y es que es lo que tiene cuando tenemos más humedad, que bueno, pues baja menos la temperatura. Tampoco sube gran cosa. La máxima que estoy esperando va a estar en los 22. Y esos 22 los vemos para buena parte del sur del estado. Navajoa, con temperatura en los 23, algunas lloviznas en la primera parte del día. Cuando más lluvia espero es hacia el jueves. Y hablamos de niveles entre los 10 y los 14 milímetros. Luego hacia el viernes, los 27. Y seguimos con un escenario bueno para lluvias en la primera parte del día, que se extiende por lo menos hasta el domingo. En Ciudad Obregón, el termómetro marcando 17 grados como temperatura al inicio del día. La máxima va a estar en los 23. Y al igual que vimos el día de hoy, vamos a tener algo de viento, aunque la velocidad será menor a la que vimos este día, porque hoy teníamos más diferencia de temperaturas, por lo tanto se mueve más rápido el aire. Luego vamos a ver que el jueves seguimos con lluvias y van a ir disminuyendo conforme nos acercamos al final de la semana. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Usted encargo de que sea útil.